Es un acto muy emotivo, poder escuchar a nuestros niños cantar nuestro himno, nuestra canción Patria en Guaraní. Realmente nos toca las fibras más íntimas. No es la primera vez que escuchamos esto, no siempre que estamos acá en Tizongó. Y hace un buen tiempo, gracias al trabajo del profesor y de un compromiso con nuestra cultura también, con nuestro idioma originario diríamos, el Guaraní sigue vigente. Y después el acto en sí de la inauguración de este Instituto de Formación Docente, que indudablemente tanto en las palabras del señor rector como de la alumna, significan mucho para los tizangueños y también para nosotros los correntinos y ciudadanos. Esta posibilidad de que muchos jóvenes puedan seguir estudiando en ciudad, puedan ser alguien en la vida, tener una profesión, un oficio, ser personas cultas, educadas y preparadas para los desafíos que hoy la sociedad nos depara. Bueno, realmente muy importante. Como decíamos, siete nuevos institutos se han creado en este año. Más de 35.000 alumnos estaban estudiando el año pasado, así que ahora creemos que vamos a llegar, vamos a superar los 40.000 a nivel terciario. Y el desafío es que el próximo año haya más carreras, más tecnicaturas. Y Tuzangó tiene un claro perfil turístico y productivo, forestal fundamentalmente. Así que si el desafío viene de las bases, de las comunidades, de los sectores de la educación, yo creo que no nos vamos a equivocar tantos. Y la fortaleza de este instituto va a ser cada vez mayor. Ahora, gobernador, usted hablaba justamente del Guaraní, la importancia. Y Tuzangó es una de las localidades del interior que se destaca en esto de la defensa del Guaraní. Usted sabe que hay dos institutos aquí en la ciudad, digamos, ¿no? ¿Eso también pueden recibir su reconocimiento? Sabemos que se está estudiando en este sentido. Claro, con este instituto ahora se abren muchas posibilidades. Por eso, yo decía, a mí no me gustan las cosas enlatadas, no me gusta que me impongan y no me gusta imponer. Todo eso va a surgir de la discusión de las propias actores de la educación. Este instituto y las carreras fueron posibles porque hubo una comunidad educativa, el apoyo político de la Intendencia, de actores del Consejo de Liberante, como en el caso Eduardo Burna, y de tantos otros actores de la educación que hicieron posible. Pero la discusión fue de abajo. Entonces, esa es la fortaleza que tenemos como para que esto no fracase. Y ojalá que en el tema del idioma guaraní pueda ser también una realidad. Este contacto permanente que tenemos con todos los actores de la comunidad, en este caso la educación, nos permite tener esta visión, nos permite corregir los errores, tener nuevos desafíos. Por eso, esto que hoy se vuelve a poner en marcha aquí en Ituzangó, ojalá que cada ituzangueño lo adopte con mucha fuerza, con mucha fortaleza, y que no pase lo que pasó 20 años atrás, que lamentablemente se produjo el cierre. Hoy ya es de todos los ituzangueños, así que es responsabilidad de ellos de que esto continúe en el futuro. Estamos totalmente orgullosos, sentimos un placer muy grande el hecho de estar compartiendo este acontecimiento histórico para la localidad de Ituzangó, para el departamento de Ituzangó, la región, inclusive para todos aquellos que fueron postergados durante la década del 90 y no tenían la posibilidad de seguir estudiando, por lo menos en la localidad de Ituzangó. Y por otro lado, aquellos que se iban de la localidad con el fin de seguir estudiando, sufrían un desarraigo cultural, un desarraigo que de repente era difícil, por ejemplo, de poder sostener, por lo menos para la familia. Y la verdad para nosotros es un orgullo, un orgullo. Y para mí, sinceramente, el hecho de estar dirigiendo esta institución, me genera un placer el hecho de estar trabajando para la comunidad. Creo que los que terminan, digamos, teniendo el éxito de este acontecimiento son los de la comunidad de Ituzangó. ¿Cuáles son las carreras que se ponen en funcionamiento? Bien, mirá, por el momento nosotros tenemos la Tecnicatura Superior en Enfermería y, por otro lado, el Profesorado en Educación Tecnológica, que es para el nivel inicial, primario y secundario. Por otro lado, también seguimos contando con la Tecnicatura Superior en Comunicación Social, orientada al desarrollo local, y ustedes vieron el protagonismo de nuestras alumnas, inclusive conduciendo el acto de este acontecimiento histórico. Y, por otro lado, también la Tecnicatura Superior en Producción Forestal. Y hemos tenido agresado ya en turismo, con orientación en turismo rural. Así que hemos hecho un trabajo de intervención muy grande durante estos años y lo que nos permitió tener en el día de hoy un instituto propio, independiente, y que tiene la posibilidad de direccionar, teniendo en cuenta la idiosincrasia del lugar, y de poder generar, como dije, también profesionales en la educación apasionados, que fuera de ese concepto vacío que muchos utilizan, que es el concepto de vocación. Yo creo que ya la vocación en este contexto no sirve por el hecho de que necesitamos profesionales apasionados. Muchos han dicho que eran profesionales por vocación y han hecho desastre en la educación pública y no de gestión estatal. Entonces, nosotros abogamos al concepto de pasión, el concepto de sentirnos protagonistas, por ejemplo, de nuestro contexto, y de ofrecerle a nuestros alumnos lo mejor. Nosotros, el sistema educativo de la provincia de Corrientes es perfecto en ese sentido y ha ofrecido, por ejemplo, a toda la comunidad tener la posibilidad de seguir estudiando, desde niños a adultos, de jóvenes. Y el hecho de que se tenga la posibilidad de tener una institución de nivel superior, concepto que también voy a destacar en este contexto, ya no somos ni siquiera una institución de nivel terciario. Somos una institución de nivel superior, una institución que dialoga, que confronta y que puede, digamos, también proponer lógicas de trabajo a las universidades nacionales. Así que nosotros, desde este pequeño contexto, nosotros vamos a seguir ofreciendo, vamos a seguir trabajando de la misma manera y con mucha más fuerza para poder seguir, por lo menos capacitando a todos nuestros correntinos. Usted que tiene contacto con los jóvenes especialmente, ¿cómo toman ellos la iniciativa del gobierno provincial de iniciar esta educación superior y de forma estatal y gratuita también? Es paradójico y gracioso. Te voy a contar una anécdota. En el momento que el Papa Francisco salió como, o sea, salió como Papa, nombrado como Papa, paralelamente a esto se había anunciado también la creación del instituto. Se ha generado toda una alegría, se ha generado, digamos, la felicidad, una felicidad compartida donde la comunidad ha sentido que esto le permite proyectar. Hay una felicidad que te permite proyectarte y la comunidad estudiantil, la comunidad del día a día, la verdad está muy orgullosa y está muy feliz de esto. Así que yo creo que han tenido un gesto loable, un gesto que nos permitió, te repito, devolver la esperanza y la alegría a toda una comunidad. Si vos después tenés la posibilidad de dialogar con cualquier representante de nuestra comunidad, vos te vas a dar cuenta que la gente está contenta, está muy feliz de volver a tener la posibilidad de estudiar a la vuelta de la casa.